Gracias Cintia, lo que les vamos a mostrar hoy es este maquillaje que lo diseñé y lo preparé especialmente para ustedes para que puedan maquillarse en las fiestas. Si solamente sabes dibujarte la rayita del delineado, hoy te voy a enseñar en pocos pasos cómo hacerte un maquillaje para las fiestas. Algo sencillo que lo puedas hacer en tu casa, pero lo recomendable siempre es que practiques antes de hacerte el maquillaje por primera vez. Primer paso siempre, limpiar la piel y luego aplicar con un algodón una loción refrescante o tonificante para devolver el normal pH de la piel. Antes de aplicar una base de maquillaje es ideal poner una prebase. Lo que va a hacer es preparar la piel para que se exparsa mucho mejor la base de maquillaje. Es muy importante por ahí saber elegir de acuerdo al tipo de piel qué prebase voy a utilizar y qué base de maquillaje también voy a utilizar. Entonces por eso es importantísimo que puedan asesorarse con una persona que les pueda indicar exactamente cuál va a ser el mejor producto para ustedes. Una brocha me va a ayudar a poder esparcir bien de una forma más pareja y homogénea en todo el rostro. Y tengamos en cuenta que si voy a usar por ejemplo como en mi caso una musculosa no solamente voy a aplicar en el rostro sino también en el cuello, en el escote, hacia atrás en el cuello y en el escote voy difuminando. Voy a elegir un corrector para iluminar, no solamente para disimular ojeras sino para iluminar zonas que quiero realzar en el rostro. Vamos a darle un poco de color a las mejillas con este tono rosado y vamos a descargar un poquito el pincel. Tengamos en cuenta donde primero se apoya la brocha es donde más carga de color queda. Voy a elegir este trío de sombras para poder dibujar y delinear mejor mis cejas. Voy a elegir de la nueva colección de colores para esta temporada la paleta más oscura para el maquillaje de los ojos para la noche de fiesta. Voy a empezar con el tono más claro para iluminar la zona del párpado inmóvil que es debajo de las cejas. Párpado inmóvil, párpado móvil. Entonces siempre voy a aplicar el tono más claro debajo de las cejas en el párpado inmóvil y en la zona del lagrimal. Y el ángulo externo del párpado móvil. Para que quede súper prolijo voy a trabajar con otro pincel y voy a esfumar para mezclar bien los colores. Con un lápiz marrón voy a delinear la línea de las pestañas inferiores para realzar la mirada y poder definir el contorno del ojo. Me voy a sostener el párpado pero tengamos en cuenta de que no tengo que estirar demasiado la piel porque si no se deforma la forma del ojo y cuando suelto la línea queda diferente de como lo habíamos dibujado en un principio. Entonces solamente sostengo la piel. Con las pestañas más cargadas voy a esperar unos minutitos que se seque el rímel y voy a volver a repetir la misma operación. Voy a utilizar este tipo de iluminador para dar un efecto de luz y de bronceado. Voy a aplicar sobre los hombros, que son las del escote. El look estaría incompleto si no me esmaltara las uñas. Si tenés alguna consulta o alguna duda respecto al maquillaje o querés aprender a maquillarte, comunicate con nosotras y podemos darte un taller personalizado de automaquillaje. ¡Suscríbete al canal!